Hola mis amigos de YouTube, y sean bienvenidos a este su canal Vídeo Corazón. Soy su hostuto nuevamente, con un nuevo video para todos ustedes. Y el video de hoy se trata de los beneficios de beber agua mineral. Y en lo general, el agua es importante para el ser humano, porque sin el agua no existiría nada de vida en el planeta. También se les recomienda a las personas beber entre 6 a 8 vasos de agua al día para evitar problemas de fatiga, de sed, náuseas, falta de esfuerzo, entre otros problemas físicos. Para leer una estadística, el 60% del cuerpo del ser humano está compuesto de agua. Podría ser tan importante para nosotros, los seres humanos, beber agua todos los días. Pues ya regresando al tema que no sé el día de hoy, lo beneficio de beber agua mineral, vamos a comenzar con esto. Y bueno, lo beneficio de beber agua mineral, el mismo título lo leíste, porque el agua tiene minerales. Estos minerales que se encuentran en el agua mineral, están entre el calcio y el magnesio. También, como ustedes saben, el calcio es bueno para mantener los huesos fuertes y los dientes también. Y el magnesio es bueno porque ayuda con la síntesis de la proteína, de las funciones musculares. Y también ayuda al sistema nervioso y ayuda a la regulación del azúcar en la sangre. Y a la producción de energía también. También, como ustedes saben, el magnesio es bueno porque nos ayuda a producir energía para el cuerpo, para que no tengamos las actividades diarias. También el agua mineral es muy buena porque ayuda a hidratar y también nos calma la sede rápidamente. Como por ejemplo, cuando estamos en el verano, se recomienda tomar agua mineral también, no solo agua regular, porque el agua mineral ayuda a evitar tener sed y nos ayuda a darnos energía cuando estamos en el verano. Digamos, si estamos trabajando bajo el sol y hace mucha calor, pues el agua mineral es bueno porque nos da más fuerza para seguir trabajando. También el agua mineral es bueno porque nos ayuda a tranquilizarnos, nos ayuda en el sistema nervioso. Digamos, cuando estamos nerviosos y tomamos un poco de agua mineral, nos ayuda a calmar los nervios y así afrontar situaciones que nos pongan nerviosos. Y bueno, pues ya de haber dicho esto, ahora vamos a los beneficios de tomar agua mineral. Y como dije al principio, el beneficio de tomar agua mineral es bueno porque nos ayuda a los huesos y a los dientes a mantenernos fuertes y sanos. También reduce problemas cardiovasculares, como dije al principio, nos ayuda a controlar los nervios y nos ayuda a calmarnos. Entonces, nos ayuda el agua mineral, nos ayuda también con problemas cardiovasculares. También nos ayuda el sistema nervioso, como lo voy a decir, porque nos ayuda a estarnos, a mantenerlos calmados. También relaja los músculos cuando estos están tensos. También el agua mineral ayuda, nos da mejor dicho, oxígeno a las células porque, como ustedes saben, las células necesitan oxígenos para replicarte todos los días. Y por último, el agua mineral nos ayuda a mantener los niveles de pH y jugo grástico al nivel correcto. Y bueno, antes de terminar este video programa, quiero decir que, aunque el agua mineral sea muy buena para el cuerpo humano, se recomienda a las personas que tienen problemas estomacales, como así como úlceras, o otro tipo, o duelencias, se les recomienda no tomar agua mineral. También a las personas que sufren de gastritis crónica, también se les recomienda no tomar agua mineral. Y también a las personas que padecen de agruras, se les recomienda no tomar agua mineral porque el gas que produce el agua mineral puede enfriar el problema en estas personas. Si quieres saber más de esta información, pues yo te recomendaría que fueras al doctor y preguntaras más acerca de este tema muy interesante. Y bueno, mis amigos de YouTube, espero que este video les haya gustado y no les queda larga más. Y como digo siempre, que Dios me lo bendiga y hasta el próximo video programa. Hasta pronto.